Kagata y Ulusoy dijo, quiero trabajar con él, e insistió. Cuando Kagata y Ulusoy no consiguió lo que quería, estalló una crisis. Bienvenido a mi canal de YouTube Primavera TV, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos de los que eres fan. El guapo actor Kagata y Ulusoy sorprendió un poco a sus fans esta vez. Ulusoy, que se prepara para volver a presentarse ante el público con un nuevo proyecto, ha ocupado recientemente su lugar en la agenda de la revista con la noticia de que provocó una crisis al no conseguir lo que quería. Sorprendió a todos con su comportamiento caprichoso. Tras el final de las series de televisión Adin y Feria Coidum y Mersesir, el guapo actor apareció ante sus fans con la película de Libal, producida por Aya Pim, en la que compartió papeles principales con Leila Lidia Tugutlu. El actor, que ha triunfado recientemente con series de Netflix, empezó a trabajar en su nuevo proyecto y causó revuelo el otro día. Se afirmó que el propio Ulusoy determinó los nombres con los que quería trabajar para su nuevo proyecto. El guapo actor, que ha estado trabajando duro para su nuevo proyecto durante algún tiempo, le pidió el rodaje al mundialmente famoso fotógrafo Mertalas, Ulusoy, quien quería trabajar con Mertalas, quien ha estado involucrado en varios proyectos con muchos nombres famosos, como Kim Kardashian, Katy Perry y Miley Cyrus, incluso se comunicaron con la productora, asegurando que la presionaba sobre este tema. No se pudo llegar a un acuerdo con el famoso fotógrafo Mertalas, que llamó la atención de todos tanto por el trabajo que realizó como por la vida que vivió. Al enterarse de la situación, Kagata y Ulusoy provocó el caos al no poder cumplir sus deseos. El equipo de producción apenas pudo calmar a Ulusoy, quien se volvió loco en el set. En su declaración, el actor afirmó que quería trabajar con Mertalas y que si este deseo no se hacía realidad, no posaría para nadie más. También añadió que quería que el rodaje fuera perfecto, por lo que lo dejaría en manos talentosas, y por eso insistió en Mertalas. Después de la declaración de Kagata y Ulusoy, se reanudaron las negociaciones con el famoso fotógrafo Mertalas. Sin embargo, aún no está claro si el acuerdo es positivo o negativo. Este número estará en la agenda de la revista en los próximos días, les dejo los comentarios, al fin y al cabo es Kagata y Ulusoy, entonces su estilo es diferente, no. Tiene toda la razón, un actor que hace su trabajo de forma profesional y se lo toma en serio, viste un outfit diferente en cada proyecto, gana y adelgaza, y actúa selectivamente en sus proyectos. No lo veo como un capricho, es puramente una cuestión de principios. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final.